¿Qué opinas acerca de las medidas en cuanto a trabajos y a los contratos laborales de los jóvenes que van a entrar en vigor ahora con la reforma constitucional? Bueno, sí, para los empresarios es muy bien, para el trabajador, fatal, claro. Eso es de cajón, de madre a pino. A los empresarios le irá muy bien, para los trabajadores es fatal. Y que ahora, cuando pasen dos años, el trabajador que tenía un empleo temporal no tenga que ser fijo... Eso sí está bien, eso sí está bien. Pero bueno, en cierta medida vale, pero bueno, esa es una medida que está bien para el empresario, pero también para el trabajador, porque llegaba un momento que el empresario decía a la calle porque no me interesa echarte, pero si trabajas bien, bueno, quédate, porque no te tengo que hacer fijo. En ese sentido sí está bien, pero lo demás, mal. Hombre, vamos a ver, los jóvenes ahora mismo están en paro. Yo no creo que lo que han votado ahora, lo que han hecho, sea lo más correcto, pero me imagino, yo no soy joven, yo tengo trabajo y tengo todo. Si los jóvenes a lo mejor te contestan que no es la mejor solución, pero algo tienen que hacer, porque si no, ¿qué se quedan? En la calle, en el bar, yo qué sé, por ahí, si les regalan, si les dan un puesto de trabajo o les prorrogan el contrato temporal o lo que sea, pues bienvenido, sea adentro de lo que cabe, porque lo que hay no es nada bueno. Las medidas que se van a tomar son, sobre todo, prologar el contrato temporal, pero abaratar también el despido. Ya, pero es que el despido ya está abaratado. O sea, si antes eran 40 días por año, ahora son 20, dentro de nada van a ser 15. Pues yo qué sé, yo ya no tengo ni idea de qué hace el PSOE, ni qué hace el PP, ni nada. Yo tengo un hijo que está trabajando ahora, pues se puede encontrar en la calle. ¿Qué hace? Sigue trabajando con un contrato temporal, le reducen el despido, no le van a dar nada, es que no lo sé, sinceramente no tengo ni la menor idea de cómo le puede afectar a los chavales jóvenes las nuevas medidas. Hombre, el abaratamiento del despido yo no lo veo muy bien. Claro, si es más barato, a las empresas les va a costar menos despedir a la gente, ¿no? Entonces, pues si hasta ahora ha habido despidos, pues a partir de ahora, yo creo que va a haber hasta más despidos que antes. Y de lo otro no te puedo decir porque no tengo mucha idea de eso. Entonces, como joven, ¿cómo valorarías estas medidas? Pues bastante pobres. Mal. Pues nada, que lo están quitando todo, lo están arrojando todo y al final pues no sé qué va a pasar porque a este paso nos vamos a quedar sin trabajo todos y no sé, va a ser muy triste. Está muy mal, yo lo veo muy mal. ¿Y cómo valorarías estas medidas? ¿Crees que van a beneficiar o perjudicar a los jóvenes? Yo creo que va a ser un perjuicio, un beneficio para las empresas porque yo creo que cada vez van a dar menos trabajo, las empresas temporales van a tener más todo a favor y yo creo que va a ser un perjuicio para el joven. Hombre, lo mejor de todo yo creo que no ha sido, pero bueno, si a la larga va a ser una solución para otras cosas, esperemos que le venga bien a nosotros y a mi hijo a saber lo que le espera, ¿sabes? Pero vamos, si hubieran contado ellos por mí un referéndum así, que hubieran votado todo el mundo lo que quiere pero así de prisa y corriendo, pues yo creo que no es lo mejor, pero ellos sabrán, esperemos que hayan decidido bien. Sí, creo que afectará de manera negativa, porque va a ser más fácil despedir a la gente, el trabajo precario, lo único que va a conseguir es eso, para la gente joven va a ser más difícil poder mantener un trabajo y tener unas condiciones laborales buenas. Bueno, pues que eso no lleva a ninguna parte, porque no favorece que los jóvenes desarrollen sus capacidades y puedan seguir adelante y hacer su vida.